El diablo no es omnisciente ni omnipresente porque no es Dios. Está limitado el diablo porque nomás es un ser creado por Dios como un ángel. Entonces no es omnisciente ni omnipresente. Entonces el diablo para poder atacarnos tiene un ejército que nos está velando. Nos está velando. Y está descubriendo cuáles son nuestras tendencias, nuestras debilidades, donde descuidamos, donde nosotros no estamos cuidando bien nuestros hogares, nuestras familias. ¿Y sabe lo que hace el diablo? Se ve un espacio y entra. ¡Gracias! ¡Gracias!